Gracias por ver el video. ¿Vale? Con varios compañeros que tienen máquinas, así que voy a dar paso y los voy a ir presentando. A ver qué poco por aquí, me voy a poner el chat por aquí, por si alguien no escribe. Venga, en primer lugar, un momento gente, vamos a poner al señor, no sé si estaba por ahí, señor Arrensivia, estaba por ahí, Miguel, Miguel Cor. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, un placer de tenerte aquí, Tocayo, y suscriptor también del canal. Por segundo, vamos a saludar al señor Martín Panator, un saludo, crack. Buenas noches, señores, ¿qué tal andamos? Muy bien, un crack. En el tercer lugar, bueno, claro, en el cuarto lugar tenemos el señor Pepi Tureno, el señor Jaime, muy buenas noches. Es un placer estar aquí con vosotros. Muy bien, y nada, y por último ya otro, ya no solo como cliente de Ibrigo, sino que también como un gran jugador de Arcader, señor Sete, Sete Vigo, muy buenas noches. Buenas a todos, amigos, ¿qué tal? Pues nada, gente, vamos a hablar de la V5 de Ibrigo, ¿eh? Bueno, todos sois clientes de Ibrigo, ¿no? Sí, sí. Todos tenéis máquinas, bueno, vamos a empezar por Miguel. Miguel, ¿tú qué tipo de máquina, qué máquina, qué tipo de máquina tienes? Pues yo tengo una Ultra desde hace tres años, justamente en julio de hace tres años llevo ya con ella y la verdad que muy contento. Bueno, yo empecé, ahora que vamos a hablar hoy de la V5, yo conozco la V3, tuve también la V4 y ahora la V5 que llevo un mes con él, con el nuevo sistema y ahora que muy bien, muy bien. Muy bien, ahora nos iréis contando. Bueno, Martín, ¿qué os voy a contar de Martín? Martín ha tocado ahí, ha estado ahí también ahí haciendo de testes de tanto, bueno, tanto, bueno, como el panel que le ha metido prácticamente le ha hecho él, más después el tema del testeo de V5. Muy buenas noches, Martín, ¿qué tal? Cuéntame. Buenas noches, mira, bien, 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 mira, bien, disfrutando ya de la V5, tío, ya hemos pasado del testeo al disfrute, que ya tocaba. ¿Tú qué máquina, qué tipo de máquina tienes de Brico Game? Yo tengo una Ultra también, una Ultra, la compré en noviembre, ahora también tres años, de la quinta de la V6 y encantado, tío, con la máquina, pues ya sabes, ya sabes cómo van. Muy bien, tenemos el cuarto también, porque prácticamente todos son feligreses míos, todos han sido confesados por mí. Tenemos al señor Jaime, señor Pepi, cuéntame, tú también tienes máquina de Brico Game, Jaime, cuéntanos. Sí, sí, yo tengo una Baileys Ultra y la tengo desde diciembre y la verdad es que muy contento con ella y ahora con la V5 más todavía. Joder, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, por último tenemos al señor Sete, ¿tú también tienes máquina de Brico Game, Jonathan, o qué? Bueno, yo soy el más pobre del grupo, yo tengo un arcade stick. Tengo un arcade stick, bueno, y un pinball aquí en una esquina, tengo un pinball aquí en una esquina, y acabo de rifarla, que ahí voy, y estoy esperando una Baileys Ultra a tope. Regulado. Voy a pasar por el grupo de Brico Game, a ver si, por si a alguien le apetece, a ver que no me líe, aquí, en general. Y que más pobre dice Sete. El Sete es macho alfa, y ya si mete un día la Mega Racer ya será un nuevo plateado. Soy macho alfa, ¿eh? Yo puedo confirmar que yo sí que las tengo en el salón. Yo sí que tengo... Yo también, ¿eh?, yo también. ¡Aaah, laa, 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 va a ir sacando ahí una chorrilla cada uno. Yo quiero saber cómo va a subir la Baileys al salón. Ya tengo contratado a una empresa de transporte y ya me la subes. Joder, después de haber subido el pinball. Este me cayó encima y la hostia cuando lo subí, calla, calla. Tú la que voy ¿La rifastes la tuya? Sí, hace Hace cinco meses o así, harán cuatro meses Preciosa, preciosa ¿Ahora en julio o ya para septiembre? Perdona, es que no te escuché Digo que si la esperas ¿La Bielis ahora para julio o para septiembre? Supuestamente Para julio Supuestamente la espero, lo que me dijeron Ahora que no lo sé Me llamaron el otro día que estaba para julio Pero no sé, tampoco Si te han llamado ya, cuidado No te queda nada Me han llamado por el tema de los vinilos Y lo que querías Mira que hay gente que está esperando A mí cuando Me llamó con los vinilos Dos semanas o tres ya tenía la máquina Ya se tardan un poco Sí, sí, los vinilos Conmigo hay un respeto Que soy un cliente VIP Y encima todo viejo, viejo pellejo Los vinilos te lo llevan Dani El que más juega la máquina Y está sin máquina Hay que joder Hay que entender también Que le han pillado también Con el tema de los discos Los clientes dando los discos Claro, supongo yo que Mil cosas a la vez Quiero pensar que no les da tiempo Si estás clonando discos Haciendo máquinas Bueno, máquinas me refiero en todo en general Arcadestis, pinball No sé, deben de ir hasta el culo Van a saco Van a saco pero sacando Que si veis el grupo Las fotos salen Todas las semanas salen las máquinas Sí, sí, eso es verdad Las máquinas van saliendo Una pregunta Mira Ángela ¿Tiene tan llamada? No A mí me tienen A mí me tienen los cabrones Me tienen ahí apartado Miguel Ángela Saben que como juega Shooter App en el ordenador Puede aguantar hasta diciembre A ver, ahora han dicho Este, como tiene el PC Pues mira Se lo damos para los turcos No sé nada No sé Sí que es verdad Que le quiero hacer los callos A deciros La VL es como es un Eso es un mueble especial Que supongo Que no lo hacen ellos Supongo Supongo que será más complicado Tardará un poco más Así es Porque van por lotes Claro, claro Yo creo que de vuelos Que habían pedido Estaba Will Estaba Sete Yo y me parece que Martín Me comentó No sé quién me comentó Que había otro cliente Que había pedido Había alguna más Sí, sí, sí Había alguna más Entonces, claro Había Que yo sepa Había 5 o 6 pedidas Entonces, claro Eso yo supongo Que lleva faena Pedir el mueble Sobre todo por el mueble Porque el mueble Lógicamente son muebles Que tienen que traer Los directos A encargarlos Si no los hacen ellos Buenas noches Desde Viena Hostia Lucas Forat Buenas noches Buenas noches Pues la verdad Es que sí Es que El hecho es Que tienen mucha faena Y no sé Vosotros Que tenéis Bueno, evidentemente Sois todos clientes Empezamos por ti, Miguel Cuéntame Tú que has tocado Ya varias versiones ¿Qué te ha parecido Esta V5? ¿Qué es lo que Te ha gustado? Y todo eso Cuéntame Pues la verdad Que está Está muy bien La V5 Es una pasada Es una pasada Es decir Hay un cambio Brutal Ya había un cambio Bastante fuerte Entre la V3 Y la V4 Habían incorporado Muchos sistemas Y tal Pero esta V5 Se nota que se ha Trabajado muchísimo La verdad Que ha merecido Pena la espera Estamos hablando Que en la V5 Cuando se dijo Que se iba a hacer Ya la V5 Ha tardado bastante Entonces bueno No sé ¿Vosotros qué decís? ¿Un añito por ahí? Un año y medio Cálculo Claro Hombre No seáis exagerados Cabrones Un año Sí Puede ser Según año Si va a sacar Por lo menos Un año y pico Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El año haría En agosto o septiembre Que se habló Pero ya lleváis Más de un mes con ella Cabrones No, no, no Escúchame Escúchame La V5 La esperábamos Para Exactamente Vale Y eso hace un año ¿No? ¿Cómo va a hacer un año? En enero No, mira Yo creo que la V5 Mira Yo creo recordar Que más o menos En marzo o así Del año pasado Se dijo Exactamente En marzo ¿Has visto? Algo escúchelo No, pero no Escucha Martín Vale Una vez Dicho eso Se dijo Se va a sacar Y vamos a tenerla Terminada Más o menos Para navidades Que era la cuestión De navidades Eso es Pero no pasa nada O sea Que yo creo que ha quedado Genial Habit estado muy bien Se van corrigiendo cosas Y la verdad Que el sistema Está muy bien Era un Yo creo que era un cambio Sustancial sobre todo Porque bueno Había que adaptar todo Primero porque era un sistema nuevo Completamente Había que adaptarlo A Windows 11 Y que funcionara todo bien En Windows 11 Que no era fácil Supongo Y es que se han incorporado Muchas cosas Se han cambiado Muchísimas cosas Las versiones Se ha cambiado Se ha cambiado todo O sea Realmente va todo nuevo Las versiones de los sistemas Se han cambiado Se han actualizado Todos los sistemas Además recordar Recordar que antes No podía actualizar El sistema operativo Cuando te sale Una actualización Eso es verdad Correcto Escucha Ni el sistema Ni siquiera Los emuladores Ahora se puede hacer todo Exacto En las versiones de MAME La que había En la V4 Era bastante Bastante antigua Y ahora las versiones De MAME Lo bueno que tiene Lo bueno que tiene Este sistema Es que vamos a poder Seguir actualizándolo Y no va a ser Como los anteriores O sea Este es un sistema Que va a ser Muy duradero En el tiempo No va a ser Una V5 Y dentro del poco Va a haber una V6 Porque esto Está preparado Para que se pueda Actualizar todo Y tengamos Sistema para tiempo O sea No es No es de dos años ¿Vale? O sea Va a ser La idea es que esto Se puede ir actualizando Se puede ir dando Bueno ya sabéis Como es el soporte ahora Y está preparada Para que Que vayamos yendo A la última en todo En emuladores Ya habéis visto A Ternoparro Como se va actualizando Como se va haciendo todo Entonces No es Es un sistema Totalmente nuevo Y que además Va a ser más largo En el tiempo Yo desde que tengo Los discos Ya estamos En la actualización 5 Que hemos hecho ¿Sabes? Y entonces Se va corrigiendo Cosas Y es que Como dice Martín Que ellos actualizan Los suben en el grupo Tú copias Pegas Y si tienes alguna mejora Pues Lo tienes a la última Siempre La V5 Esto está muy bien Y que es igual Vamos a ver Es igual que cualquier programa O sea Tú un Windows Hasta que va fino Del todo Y todo corregido Y todo tal Se tira en tiempo O sea El primer Windows que sale No tiene nada que ver Con el Windows Cuando ya lleva dos años Siendo el mismo Es lo mismo Entonces Cada día Porque por mucho Que testees O sea Estamos hablando Que son Más de 250 sistemas Creo que son 265 O sea Solo testear Un juego De cada sistema Es la de Dios O sea Cada vez que nos ponemos Claro Cuando va llegando a gente Pues siempre sale alguna cosa O O una media que falta A ver gente Y yo O una build Y esto que está explicando Martín Que Bueno Vosotros que la estéis Bueno Que ya la tenéis Yo hablo de Desconocimiento total Vale gente Yo hablo de Desconocimiento total Cuando ponen Esas actualizaciones Cómo funciona Porque Yo por ejemplo Ahora digamos Que soy cliente nuevo Y digo Hostia Este tipo de actualizaciones Cómo funciona Lo digo Porque hostia Dirá la gente Hostia Hablan de actualizaciones Y tal Y eso Cómo funciona Contadme Explícame un poquillo Es muy sencillo Es muy sencillo Te descargas unos archivos Y ya te da las instrucciones Para copiar y pegar Es que no es tan fácil Como eso Copiar y pegar En cada sitio En cada unidad de disco En cada unidad de disco Viene un txt Y te dice Copia este El directorio En tal sitio Y automáticamente Sobreescribes O copia lo que sea Y no tiene Mayor 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 Dificulta Vale Y ese tipo Y ese tipo De actualizaciones Para que Vale Pues de todo De errores O alguna media O algún juego Que no viva Tienes Tienes todo Entra todo Entra De reportes Que se van haciendo Pues falta una media Pues hay un juego Que no arranca El programador Ha hecho una mejora En el programa Para grabar juegos Todo lo que vaya saliendo También lo pregunto A ver Yo no sé de qué va Pero a lo mejor Viene alguien Y que dice Oye Que estáis hablando De unas actualizaciones ¿Cómo funciona? Por ejemplo Ternoparro Ternoparro sabes Que tiene juegos Cada poco tiempo Tiene juegos Los tiene en Patreon Y luego Los libera Pues cuando se libera Un juego Por base de la actualización Pues va Va a ir entrando Sabes O sea Igual que Que si Se saca Un juego Yo que sé Pues hay Alguno por ahí Que es muy Nostálgico De los juegos De castellano ¿Verdad Jaime? Y mete Juegos de castellano Y mete juegos de castellano De Nintendo Pues Pues para adentro va Sabes O sea Cosas Cosas de este tipo Todo lo que se va reportando Todo lo que se va haciendo Se va metiendo En actualizaciones Algun fallo Fallos que van saliendo Se van Se van corrigiendo Y eso es Pues Ya vamos Imagino que ya No van a ser tan seguidas Porque las primeras Han sido muy rápidas Claro Porque era cuando Han empezado a salir Todas las cosas Ahora ya Ya si os dais cuenta Ya va Va siendo más Más normalito Ya va la cosa Más tranquila Porque va todo De hecho MA i7 Cuando tengáis La La V5 Vendrá con la actualización 5 Que han hecho La incluida Sabes Las correcciones Van con Eso cada X tiempo Irán sacando No digo yo Supongo No sé Pero lo que quiere decir Lo que quiere decir Pepi Es que Cada Máquina Que van sacando Ya va incorporada Las nuevas actualizaciones No tiene que Actualizar Exactamente Es decir Tú no vas a tener que meter Las actualizaciones Las actualizaciones Que han sacado Hasta ahora Es decir Ahora ya Las nuevas máquinas Ya están actualizadas Y eso está muy bien Solamente Ten en viaje Aquellas que salen Las actualizaciones Que salen A partir de que Tú recibes Tu máquina Aparte que es cómodo Porque tienes un archivo Que te dice En qué versión estás ¿Sabes? Si ya tienes metida La V5 La versión 5 Ya la tienes La actualización 5 La tienes La 6 La que tengas ¿Sabes? Se va corrigiendo El archivo Tiempo Eso es Una cosa importante Eso Está muy muy bien Es un gran avance Es un gran avance Es verdad Y yo ¿Sabes tú que esta gente Va a ser la última? Es lo que Lo que hemos hablado Yo creo que Bueno Los que estamos aquí En Bricogain Y Porque estamos satisfechos Con el servicio De Bricogain Y llevamos ya varios años Es que Volvemos a lo mismo Es que nadie te da Lo que te da Bricogain Y te digo una cosa Tocayo Y aunque se tuviese que pagar Que evidentemente Se ha de hacer Y lo tienen que hacer Y creo que lo van a hacer No sé cuándo Ahora mismo se hace Ahora te digo Ahora que Pero Pero que es que Nadie lo hace O sea Es que Esto de que te den una máquina A mí Yo no conozco Ninguna empresa de estas Que te den una máquina Te den con el sistema Y te digan Bueno Yo te voy a ir mandando Actualizaciones O te voy a dar Actualizaciones O puedes hacer Peticiones de juegos Como veremos Que se pueden hacer Correcto Y lo comentamos Es decir Una comunidad En la que vaya reportando Y vaya mejorando El que tengas un servicio técnico No digo 24-7 Evidentemente Hay que dejarle dormir a Raúl Pero casi Porque Raúl Macho Voy a mirar A ver quién hay Voy a mirar A ver quién hay He hecho un ojo He hecho un ojo Mira Sí que está Estás por ahí Pájaro Que te esté viendo Está 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 por ahí Manifiéstate Que sé que estás viéndolo O lo has dejado Por ahí Para escuchar Que os tengo controlado Pues la verdad es que sí Eso Y lo mismo Lo que decía Es que nadie te da esto O sea Es decir Yo es una pasada Yo es que de verdad Es un servicio De 10 En ese sentido Es que Pero que no es solamente En las máquinas O sea Si tú te pones A mirar Y te pones a mirar Y ya no solo en máquinas Es en televisiones Es en cualquier equipo ¿Qué equipo te da Lo último de lo último En tu máquina Aunque sea una máquina De hace dos años? Maravill Es que hoy Mi máquina Y yo pregunto ahora Y cuando alguien está de vacaciones Y si alguien está de vacaciones ¿Quién se ocupa del SAT? El SAT Se ocupa Se ocupa El El Chery Al Chery Le dice Cuando venga Caro Coge Y le escribe un mensaje Y pone Cuando venga Raúl Te llama A ver Miquet God Si estás de vacaciones ¿Quién hace tu faena? No A ver Está muy bien Y yo lo Eh Miguel ¿Vosotros qué opináis? Está bien Me parece que se había hablado del precio ¿No? Habían hablado de un precio De suscripción Ahora lo que hay es Preparas un servicio Un servicio De suscripción ¿Vale? A ti te dan la máquina Y te dan Funcionando con los sistemas Y tal y cual Si tú quieres un servicio En el que te incluya Lo que son las actualizaciones Bueno Poder entrar al grupo De actualización También del V5 En el que van a subir actualizaciones En el que van a subir juegos En el que tienes un Bueno Vas a poder Compartir En 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 campeonatos O hay una serie De requisitos Sobre todo El tema de las actualizaciones Y tal Pues pagas un servicio De 80 euros al año Y tienes todo incluido ahí A mí me parece muy bien Sí, sí Aparte que es un servicio Es un servicio Con el que se cosea El servidor nuevo Que ya sabéis Que se ha comprado Es que eso es otra cosa Yo creo que Que una de las Una de las cosas Que Que no había Bueno Sabéis que el vídeo De Will Que ha hecho Está muy chulo La que está muy bien Con muchas cosas Que Casi todas las cosas Muy importantes Que trae la La V5 Pero Lo que dice Martín Es decir Ahora va a haber un servicio Que el otro día comentó Todavía no está disponible Pero Pero va a ser Me parece que lo comentó Gaby ¿No? Lo comentó O Dani Que va a haber Un servidor Dedicado también Pues a A todo este tema A todas las actualizaciones Y supongo que para juegos Y tal y cual Y lógicamente Eso ya también Va a estar Genial O sea Ya que te puedas descargar Y una descarga De los juegos De las actualizaciones Rápida Que no tengas que entrar En Telegram Y tal Me parece un avance Bestial Y es que Y ese servicio Lleva un mantenimiento Y un coste Es que es normal Yo eso lo comprendo Y después Es lo normal Que yo siempre lo he dicho Gente Nosotros A lo mejor Sí que me vais a entender Porque ya hemos hecho Más de un podcast Que al final Brico Game Es una empresa Nos gusta o no Claro Es una empresa Que nos gusta Todo lo que tú quieras Que son videojuegos Son máquinas Pero es una empresa Y ya está Hay que mirarlo así No pero A mí me parece Que es correcto O sea decir Tú tienes tu máquina Si no quieres actualizar Y si no quieres entrar Dentro de lo que es El grupo Los grupos de BitCogain No quieres Participar activamente Con En otro tipo de De grupos Y tal Pues tienes tu máquina Pero si tú En ese sentido Consideras conveniente Contratar un servicio De actualizaciones Etcétera El servicio técnico Te lo van a dar Por garantía Claro Te lo van a dar Si le pasa algo A la máquina Pero si quieres ir Mucho más allá A mí me parece muy bien Que hayan hecho eso Y teniendo en cuenta ahora Lo que ha dicho Martín Ya no va a ser necesario Mandar los discos Ya va a ser todo A base de actualizaciones Del mismo sistema No Es un gran avance No Así que Es que es cojonudo Yo para mí Bueno Habla Miguel No, no, no Habla vosotros Tranquilo Yo voy a decir una cosa Yo para mí Un gran avance Del De la V5 Es el El Virtual Controller Para mí El El poder Jugar a cualquier juego De PC Con palancas O sea Es decir Que tu máquina Nunca Nunca Va a dejar de usarla Porque salen Juegos indie Juegos de De lucha Constantemente Street Fighter 6 Mortal Kombat 12 El El Tekken 8 Y todo eso Y estos juegos Ya A ver Ya empiezan a comer Recursos Ya son Juegos Todos estos juegos Ya de PC Ya empiezan Pero hay muchos juegos indie Que nuestras máquinas Tranquilamente Lo va Sí porque Vosotros habéis pensado Una cosa Habéis pensado Porque cuántos Yo siempre se me olvida ¿Cuántos teras hay Ya en la Modelo Ultra? Vamos a hablar del tupe de cámara 12 12 Pero vosotros habéis pensado Que a este ritmo Van a tener que ampliar Más las máquinas Porque si Si no paran De De Sistema No sé Es decir Siempre hago la misma pregunta Vosotros No hace falta No hace falta Y ahora te digo yo ¿Por qué? Porque ahora mismo Tienes la herramienta De meter y de quitar juegos ¿Para qué sirve esa herramienta? No tienes que irte Más de los 12 Tú en esos 12 Tienes Juegos de PC actuales Que no te van a gustar Y juegos que vas a querer Que entren Es tan fácil Como quitar unos Sin meter otros Y todo Pero eso hay cuidado Hay que hacerlo bien No, no, no No, no Es que tienes Tienes una herramienta Que lo haces sola ¿Sabes? Exactamente Tú tienes una herramienta Que te lo haces solo Tú solamente lo pones Y en 5 minutos Tienes el juego El juego metido Y lo tienes Para quitar Igual Exactamente igual Más seguro que nada O sea Segurísimo Tú quieres meter un juego Si tienes miedo De que puedas meter algún error Ninguna cosa No, no Lo único que puedes meter Lo único que puedes meter El vídeo donde la web Y la web donde en vídeo Eso Que te va a tocar cambiarlo Pero ya está O sea Es muchísimo más seguro Porque tú no tienes que tocar Data base Nada No tienes que andar No tienes que hacer Copia de Dross y NK No tienes que hacer nada O sea Lo hace el programa Y si tú un juego No te gusta Y dices Quiero ganar espacio Pues mira No me gustan los juegos de lucha Pues voy a quitarme El Mortal Kombat 11 El Street Fighter V No sé qué Ya tienes ahí un montón Tienes un montón de gigas Yo lo entiendo El problema es que aquí Cada uno de nosotros Es de su madre y de su padre ¿No? Cada uno tiene Por resto Claro, claro Esa es la historia A ver máquinas especiales Para cada tipo de personas Habrá un estándar Y a partir de ahí Pues ya que cada uno Pues haga lo que quiera Ojo Que luego tienes locos Que tienen 30 tir 30 tir O sea Que sabes Sabes tú Que luego la gente ya Ya puede hacer Yo no estoy pensando Puede hacer lo que quiera En poner otro disco duro La posibilidad De meter otro disco duro Y ya está Yo no estoy pensado En poner otro disco duro No, como Mira, yo tengo Yo no lo entiendo De verdad, eh Yo de verdad Yo respeto Pero no lo entiendo, tío Yo no voy a jugar Pero si tú no juegas Tú Escucha El 10% De los juegos Que trae la máquina No creo que llegue a verlo Claro que no Pero hay que subir el vídeo Es hora Sí, tengo Y solo comparto Tengo para subirlo 2000 años Oye, por cierto Tú no has hecho todavía Martín ¿Has subido algún vídeo? No te has dado tiempo No, no, no No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Tengo que Yo lo voy a ir haciendo Voy a ir haciendo De las mejoras que ha habido Por tramo O sea, quiero hacer Un especial De los juegos de pistola Quiero hacer Un especial De los juegos de consolas Lo que se ha cambiado Lo que va mejor Te va a dar falla Entonces Claro, claro Yo quiero Me va a llevar trabajo Sí Me va a llevar trabajo Porque es que hay Hay cosillas Que están muy bien El último vídeo Que hizo Martín Fue el de la máquina De Street Fighter Que es una preciosidad Esa que hay De su amiga Es una preciosidad Yo también Yo también le voy a hacer esto Le voy a dar Martín Tómame un vídeo De mi máquina No Yo quiero Otro de la mía Martín Otro de la mía Tú ya estás Buena Sin rojo Mandar Mandar Que el pobre Como no tiene faena Las railings Son una preciosidad Yo ya te digo Este Miguel Ángel Y Sete Cuando llegue Son una preciosidad O sea Yo tengo una banqueta Para dos personas Sentarse Y es que me tiro Y cómo sería Una silla de ordenador Ahí Estaría de puta madre ¿No? También 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 O sea Tú ya te digo Lo bajas al máximo Te sientas Y echa millas Y con el OBS Que viene incluido También En la V5 O sea Te digo A ti que te gusta jugar Y hacer directo Miguel Vergonzoso Miguel Aquí los dos Los dos que más edad tenemos Y esto es todo Con Jayoliz O sea Y nosotros Con Ultras Ahora Pregunto de conocimiento Tocayo ¿Cuánto juegas tú A la semana? ¿Juegas mucho? ¿Le das mucho a caña A la máquina? ¿Tienes tiempo? Dentro del tema Familia y el trabajo Bueno Depende A lo mejor Pero bueno Yo creo que Semanalmente A lo mejor 10, 12 15 horas Hostia ¿Eso es mucho? Le metes caña ¿Y qué es lo que más Te gusta jugar De los hijos? Es verdad Es verdad Que hay veces Que Hay veces que no Hay veces que A lo mejor Otra semana Pues le doy dos horas Pero Así puede Sí Más o menos A ver 10 horas A lo mejor Quizás me pasa un poco Pero 10 horitas A lo mejor Si le doy Y me gusta ¿Y qué es los sistemas Que más te gusta? Me gusta mucho El sistema Tecnoparro De algunos juegos Los juegos de conducción Me gustan mucho De Tecnoparro Y después juegos de Mame El Mame Retro Pues Ahí está Yo estoy contigo Mame Retro Le doy yo mucho El Mame Es que además El Mame Ha mejorado muchísimo Y hay muchísimos Más sistemas O sea Hay muchos más juegos Muchos más Yo juego Yo juego a Tecnoparro Como dice Miguel El Outrun 2 Es una pasada Betona usa 3 Y el Sega Rally 3 Son una pasada ¿Y ruedan bien? Funciona ¿Ruedan bien? Funciona De escándalo De eso deberías Comprate un volante Miren ángel Es que ya No me da la vida Ya va Ya Ya me da la vida Una pasada Y el Outrun No lo quieres tú Y después Hay otros varios juegos Que están Muy chulos Los juegos de pistola Tecnoparro Una pasada Han puesto el Tomb Raider Nuevo Es una mala vida Ese va a ser El próximo vídeo Que voy a subir Eso estamos Y es Es una pasada El juego chaval O sea Es una pasada A los que les gustan Juegos de pistola O sea Tienes que tener Tienes que comprar El en Birkogain O sea Si te gustan Juegos de pistola Tienes que tener La máquina de Birkogain Seguro Si o si Si le gusta No te queda otra Si te gusta Si te gusta En los juegos de pistola Tengo que Me tienes que echar un vistacillo Raúl macho Porque a mí no me dan cinos Tío Hay una pistola Que no me funciona Y Pero bueno Yo no sé Por qué macho Pero es un tema Que llevo arrastrando Ya un tiempo Pero bueno En fin Ya Raúl Me ayudará Y me la arreglará A mí sí A mí me dan Muy bien las dos pistolas Pues yo ya te digo Que me estoy jugando A algún juego A dos pistolas Yo solo Que coño A dos pistolas Que hostias Bestiales ya Martín Voy a subir Voy a subir el vídeo Es uno de los vídeos De las mejoras de pistolas Las pistolas Si os dais cuenta Antes solo se recargaban Algunos juegos Apretando el botón Es verdad Ahora Si queréis Disparando fuera También se recarga No digo Que se haga Sino que Los dos Las dos formas son Entonces tú ahora Si quieres echarte Te quieres echar Un House of D Con las dos pistolas Flipa Cuidado El último Dejarle De un este Que han metido También Es una pasada Tienen máquinas De pistolas Actuales De hace poco Que han salido En Japón Que aquí No sé Si han llegado O si han llegado Siendo importación Y poderlo jugar En tu casa Si es que No tiene precio No tiene precio De verdad No, no Ahora mismo En cuestión De De cualquier Cualquier máquina Arcade Es que Tocas cualquier Palo Y cualquier Agafino Va muy bien Yo de las Otras cosas Que más juego Ahora Además de Mame retro Y Teno Parro Es la rudeta De PC Games Que como he dicho Con el Virtual Controller Puedo jugar Puedo jugar al último De las Tortugas Ninja Dobles con el hermano O al Estreo Ray 4 Este de Asterix Últimos Que subí yo Hace poco También Y al Caberman Ninja Nuevo Al Windjammer 2 Es que ahí Ya te digo Que tienes Una máquina Para toda la vida Y a los Estreo Ray 4 Ya te digo Una de las cosas Por las que actualicé El Virtual Controller Es una pasada Y de hecho Cuando lo pruebes Tú con el emulador De Xbox 360 A los juegos de Danmaku En alta resolución También ya me contará Lo que Cuidado Cuidado con los juegos Con los juegos Con los sutras de KB Una maravilla Que flipa Y hay muchos Que no hace falta El Virtual Controller Yo lo comenté Hace mucho tiempo Que depende De cómo estuviese La emulación De ese sistema Pues estaría bien En un futuro De que se pudiese Poner en las máquinas Porque A ver Aunque haya Por ejemplo Vamos a poner De 300 clientes Digamos que 50 Juegan a A Sutenak Pues quizás merece la pena Claro El problema es que No todo No todo entra En No puede entrar Todo en la máquina Ya digo Es como dice Martín Hay que estar quitando Y poniendo O seguir añadiendo Añadiendo juegos Yo por ejemplo Es por decir un ejemplo A mí por ejemplo La rueda de PC Game Claro Los juegos que sean triple A Claro Estos juegos pesan mucho Que te pueden pesar 50 70 80 Claro Son 70 80 gigas A lo mejor Claro Tú imagínate Que cantidad de juegos Indie O qué tipo de sistemas Podrían entrar Por esa Sí o no Pero mi enaje Los de PC Game Son juegos indies Como el Celestial Ray 4 El Astero y todo Esto lo ocupan Eso ocupa poco Eso ocupa poco Yo me refiero Yo en los que me refiero A lo que sean triple A Lo de Ultra Assassin's Creed Odyssey Que son 80 gigas Todos esos juegos Todos esos juegos Que son triple A Pero pillan mucho Mucho de De El ordenador Yo por ejemplo Tengo que daros cuenta La cantidad de juegos Que salen al año Tío Es que es imposible Es imposible Meter todos los juegos Que salen Y es imposible Ni siquiera probarlos Tienes que hacer una Es imposible Es que si quisierais probar Todos los juegos Que salen al año Os regalan una cuenta De Steam Una cuenta De Ubisoft Y lo que tú quieras Y tengáis Y que cojáis Y tengáis que probarlos Solo probar los juegos Que funcionen Y te digo yo Que no os da tiempo Es complicado Es imposible Es imposible Pero además De lo que dice Pareto Martín Es que Esos juegos Si quieres los quitas Yo he quitado muchos No, a ver Es que a mí no me importa Jugar a algunos de estos AAA Y jugarlo Lo único Que cumpla mucho Sí, pero si tú sabes Que es un juego Que no lo vas a jugar Claro Quítatelo Claro Claro Tal igual Lo borras Porque son 50 gigas Y con 50 gigas O 60 gigas Es más Para mucho indie Tienes ahí Y ahora os pregunto ¿Hay algún sistema Que echéis de menos? No, es que está todo Tío Yo sí que he hecho Yo sí que he hecho Uno de menos ¿Cuál? Yo sé que he hecho Uno de menos Que no sé por qué Lo habrán quitado Y habrán tomado la decisión Por los motivos No Yo sé cuál es Yo sé cuál es En tu máquina A lo mejor ya está Es la X68000 Pero a lo mejor Bastante mejor Bastante mejor De lo que tú lo recuerdas La X68000 Que yo te digo Que si la habrán quitado Habrán tenido su motivo Y eso Pero me resultó raro Porque es que Ese sistema está De puta madre No sé si lo habéis probado Vosotros No lo he probado 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 Pues en realidad Te puedo decir Anticipo Estaba bien No tiene nada que ver Con lo que vas a ver Vas a flipar con esto Eres un poco mamón Eres un poco mamón No sé Pero lo has explicado Ahora A ver si vayas Que yo ya soy perro viejo Que llevo más tiempo De cliente que vosotros Ojo Tienes más tiempo Y sé que Empezáis No Cámbiate Cámbiate No sé qué Cámbiate Cámbiate Ponle esto Y yo ya soy perro viejo Que yo ya tengo en mente Lo que quiero en mi máquina A ver que dice ahí La que ha remasterizado Por Ni me diría A ver Es un buen sistema Tenía ports muy buenos Los ports de Final Fight El Del Ghost and Ghost Ya Son muy buenos Es que el chico este Maingog Este Está haciendo Sistemas Exclusivamente Exclusivamente Para Abrico Vamos Exclusivamente Él los hace Y los está haciendo Abrico Y son Auténticas O sea Yo Lo que voy viendo ¿Cómo se llama de nombre? Lo tiene aquí puesto Maingog No, no Pero de nombre De nombre Pepe, Juan Antonio Ah, no, no, no No sé No sé Vale, vale Yo me imaginaba Que tendría algún motivo Lo digo porque Es que ese chico Estaba muy bien Es que ese chico Hace unas cosas Que flipas Es que hace cosas Que flipas Bueno Hay ya unos cuantos sistemas En En la máquina Que las Bueno Lo mienta Lo mienta Will Algunas de las cositas Que nos han metido No, no En Youtube En la V5 Hay algunos sistemas Ya que ya están metidos Por él Que son una Pasada Sí, sí Exacto Pero que tú lo ves En el vídeo Lo ves Y son flipantes Pero no son flipantes Las medias Son flipantes Los juegos O sea Las medias Las medias Que vienen con sus casetas Originales Que son un flip Es que está muy bien Está un currazo Vamos El de Spectrum Por ejemplo Que es el nuevo Es precioso Es precioso El de Spectrum Con el caseta Y todo Nos tocará Hacer vídeos De cada sistema Hostia Te vas a aburrir Tienes ya para 2028 Hostia De verdad Ahora mismo Esta gente Esta año rude Todo lo que pueda haber De verdad Yo sigo pensando Que yo A ver No quiero ser fanboy De brico de poco Pero sí que es verdad Que están Digamos A la última Que están Siempre actualizando Y tal Pero yo siempre También digo lo mismo Si la otra empresa X empresa Siguen Haciendo máquinas Evidentemente Porque se siguen vendiendo Hombre Por supuesto Pero vamos Ya no hablamos Ni de sistema Ni vamos a hablar Si no La competencia Entre comillas Es buena Es que Ferrari 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 Y no se dejan de mente Los Renault Yo tengo un Citroën Es normal Eso Cuanto más variedad Mejor para todos Cuanto más variedad Mejor para todos Porque hace Claro Porque hace que estén al loro Y se sigan actualizando Y sigan haciendo todo También te digo Que 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 a varios de nosotros Nos ha pasado Yo creo que te pasó a ti Martín Y me pasó a mí En su momento Que me compré una máquina Antes de De Brico Hasta Brico Es decir Si la gente conociera más Cómo funcionan las máquinas de Brico Y los sistemas que tienen Ojo Mucha gente diría Ostras Muchísima más gente A ver Perdóname Perdóname Tocayo Aquí pregunta Lucas Lucas ¿Tú que eres cliente de Brico o no? Dice ¿Los juegos de microordenadores Se juegan con teclado obligatoriamente O se puede jugar con palanca o mando? Digo por ejemplo Antra CPC O Spectrum Es cliente Sí Pero no Hay algunos que son con palanca Y hay otros que son con teclado Por la obligación Daros cuenta Que son Emulación Entonces Hay algunos que tienen que ser por teclado Pero hay muchos que hay Que se puede jugar con palanca perfectamente Claro Exacto Que ya están mapeados Ya están Bueno no sé Lucas Si te han resuelto la pregunta Es que Date cuenta Que entre Entre Astra CPC Y Spectrum Que son los que pones por ahí A lo mejor estamos hablando de 30.000 juegos Puede ser Es que no lo sé Te digo Por decirte Y cada uno Es de su padre y de su madre Dice que si no funciona El Virtual Control es ahí Es que no es ordenador O sea A ver Es que tú Tú lo que mapeas Es diferente Estamos hablando Del Virtual Controller Funciona con juegos modernos No te sé Exactamente Vale Eso Estamos hablando de microordenadores Que tenían unas cosas específicas Teclados específicos Que Que Se han tocado O no tocado En virtud de la gente Que ha hecho la ROM ¿Sabes? No es No es lo mismo Mira Ahí le pone Raúl Mira Y lo puedes linkar A RVM Ya digo Yo ya digo Las cosas así Más técnicas Yo no piloto Pero bueno Si hay alguno de vosotros Que pilota O si no Si está Raúl ahí Que mejor que Quizás Que pilota Ahí te lo pone Ahí te lo pone directo Raúl Esto es menos Yo creo que Va a ser necesario Por ejemplo Que lo comenta Raúl Yo todavía no me aclaro demasiado El funcionamiento del retro virtual machine Que es lo que está comentando Raúl Habría que hacer un vídeo explicativo Creo que sería necesario Para que nos diga exactamente Oye Esto se hace así Para Spectrum Podéis Digamos Utilizarlo de esta manera Con teclado Hacerlo con estas palancas Creo que le falta un poquito todavía eso Es un sistema nuevo Y que todavía Yo creo que Yo no le he cogido todavía el tranquillo Bueno También es verdad Que yo he entrado muy poquito Entré una vez Y diré un poco las posibilidades Pero Se me hizo un poco difícil El saber Cómo funcionaba bien el sistema Pero bueno Yo supongo que En breve Se podrá hacer un vídeo Y Y en ese sentido Nos aclarará bastante Cómo funciona el virtual El virtual manager Que El retro virtual manager Raúl o Will O alguno que pilote Y que pueda subir algún vídeo A YouTube O A Telegram O lo que sea Seguro Muy de agradecer La verdad Yo estoy con Con Miguel ahí Sí Sobre todo En este sistema Yo ya veo ahí Que es una pasada Que tiene una Una Interface Que es Súper bonita Está súper bien Pero Me resulta un poco Extraño Es verdad que No lo he estado Toqueteando demasiado Está mirando más otras cosas Pero ese sistema Pues bueno Facilitaría mucho El El Hacer un vídeo Un poco De cómo funciona Otra cosa Que no se ha comentado Que a mí me parece Que es una pasada El nuevo sistema Es el menú servicio El nuevo menú servicio Y lo tienes ahí En la pantalla Y tienes acceso A una cantidad De posibilidades De poder Creo que me lo enseñó Martín Y lo que me enseñó Y eso Me quedé Blanco Es una pasada Es una pasada Debo razón Miguel Eso es una De las grandes novedades Si tenés que salir Del sistema Ahí Además Que es el que más Uso Para el Virtual Controller Es el que más uso Y sobre todo Para actualizar Los últimos juegos jugados Y esas cositas Y eso Es una pasada Es una pasada El nuevo menú servicio A mí me parece Se han currado muchísimo Y Te mejora mucho Lo tienes muy accesible Y hay un montón De funcionalidades De la máquina Que las tienes Ahí Ahí al lado Es decir Que no tienes que entrar Al sistema operativo No tienes que buscar Algún programa Que te ejecute Si no están ahí todos Pues la verdad Que está muy bien Puedes calibrar Directamente Ahí las pistolas Automáticamente Cambiar Bueno La marquesina Refrescarla Tú tienes marquesina Miguel La tuya En tu máquina Sí ¿No? Sí Tiene marquesina La mía Tiene marquesina Mola La marquesina Mola Es un aspecto Más estético Quizás que otra cosa A mí me gusta A mí me gusta Claro Yo eso lo he hablado Mil veces Que a quien le guste Y todo eso Está chulo Está chulo Pero bueno No deja de ser Un aspecto De la máquina Que puede ser Totalmente prescindible Por supuesto Y que da un aspecto Estético Más que nada Mola Correcto Bueno pues Cuando estás jugando Al juego Arriba Pues Ves un poco Una carátula De lo que es Claro Que llega cualquiera A tu casa Y te lo ve Y se queda allí Flipando Y se queda Está bien Y a mí Y a mí Hay otra cosa Que me gusta mucho Que es el tema De retroar De poder elegir Si quieres Megabezel O bezelproject Eso es Hay sistemas Hay sistemas Que van Sí Ahí me gustan En algunos Me gusta uno En otros Me gusta otro Y eso De tenerlo todo En un clic ¿Sabes? Eso está muy bien Muy muy bien También Martín Que no tienes que salir Ni siquiera de nada Sales del juego Y desde el mismo sistema Lo cambian Pero vamos Que el cambio Es brutal Hablando así De desconocimiento Como si no A mí otra de las cosas Que me gusta también Es en el tema de Mame Que ya por fin Viene Mame 2 players Y Mame 4 players También Para los que tengan Dos palancas Que ya no pongas Por ejemplo De la Tortuganita Y te salga El de 4 jugadores Cuando tú quieres jugar El de 2 ¿Sabes? Te vas directamente Al Mame 2 players Con su run De a 2 jugadores Y eso es Y luego también El Mame Real Con los Megabecel Esos también Que son una pasada También El Mame Real Me gusta El HB Mame Me gusta verlo Sin más Sí El HB Mame Que No sé si estaba En la V4 En la V3 estaba En la V4 Creo que había desaparecido El HB Mame también En verdad La V4 desapareció Lleva Rafa Martín Y yo creo Que es un acierto El haberlo recuperado Ahí hay cosas Cositas Que da gusto verlas Y vosotros Que habéis tresteado Ya ¿Qué nos diríais A mí y al Sete Que somos Como digamos Los mendigos Al Sete Que juega De vez en cuando Que juega Sete No te habrán puesto Un botón de salestate Ahí en tu máquina ¿No? No se te habrá ocurrido ¿No? ¿En qué máquina? Coño Sí que estás jodido ¿Estás dormido ya? No Está dormido Está dormido Está Oye Hola La última ¿Qué tal? Sí joder Yo tengo un botón Que es para eso Que hombre ¿Tú piensas que las partidas Salen solas o qué? Qué lindo Sabestate nunca Jamás Jamás de la vida Que hay juegos No Sete No sé cómo lo hace Pero Funde Funde todo lo que toca O sea Es un tío Pues es fácil Tú si quieres saber Cómo lo hace Sete Subes por aquí Te bajas abajo Matas a estés Oye gente Le estiramos Y ya está Miguel Le estiramos un poquillo a Sete A ver lo que va a poner En su máquina ¿O qué? Le estiramos un poco Sí A ver ¿Qué va a poner Sete? Porque tú La ponerás a tope ¿Verdad? Supongo ¿Qué va a ser? No Le voy a meter un mueble Lleva ¿Cómo que le va a meter un mueble? A otro jugador Le metí Le metí dos bandos Y ¿Y la metió la gráfica? ¿Gráfica y discos? La gráfica le metí un Ryzen 7 5800 Una 3070 Y Nada Y después le metí 4 tegas más Me parece Para ver el Final Fight a 4K ¿No? No Y después otro monitor diferente También le pedí a Gaby ¿Le vas a poner un 4K? No, no El monitor estamos de acuerdo Me parece que él y yo Vamos a poner lo mismo Sí ¿Le ponen 1080? Sí Le metí 1080 Y después El 1080 No Joder Sí El 1080 Sí Pero bueno Lo tengo aquí Joder Es 1080 Pero son de este Joder Para meter De más hercios ¿No? ¿Le has metido hercios? Sí 144 No A parte le mandé yo El mensaje a Gaby Le metí un EDG El Ultra Gear Este 165 hercios Y un milisegundo Ese es de Muy buen Luego Aquí pregunta Raúl Dice Pregúntale ¿Qué tal La máquina fuera del Hiper Spin? Con Windows 11 Había mucha gente Diciendo que era incompatible Y que íbamos a tener Problemas de estabilidad Sí Eso Había algunas Algunos haters Por ahí Que decían Es que Tiene haters Con Windows 11 Y Bueno Yo estoy flipando Porque además Se nota Yo creo que además Es que se nota el sistema Está muy bien Acoplado a Windows 11 Yo lo veo que Los menús son más ágiles Más rápidos Y Y bueno Eso me dio a mí La sensación Cuando vi Es que va rapidísimo Y dije Hostia Digo Me da la sensación Que va muy rápido Digo Está más optimizado Tío Todo Está más optimizado Yo supongo Que el sistema anterior Tenía Yo que sé Algunos Scripts Ahí Mira Miguel Tú tenías La V3 La V4 Yo tuve la V4 Vale Tú te metes En cualquier disco Y tú ¿Cuántas carpetas Ves En los discos? Si está limpísimo Tío Exactísimo Tú te metes En cualquier disco Y está Justo lo que tiene que ir No va nada O sea Va Una carpeta Sí, sí, sí Antes te encontrabas Carpetas por ahí Vídeo No sé qué Entrabas Sí, sí Ahora tienes Una carpeta Una carpeta En cada En cada disco duro Sí, sí Antes te encontrabas Cosas raras por ahí Pues dos carpetas De MAME Que decías De MAME Que era lo mismo Pero que era Un sistema mucho más antiguo Pero que no había borrado No se había borrado Y se había quedado en el sistema O unos cuantos retroards O muchos retroards O 10 o 11 Tenoparros Sí O carpetas de vídeo Vezes o algo así Pero que no eran funcionales Estaban ahí Sí, estaban ahí Se habían quedado residuales De sistemas anteriores Y ahora se nota Que está todo limpio Limpio Está Joder Como tiene que estar Como tiene que estar Claro Eso Es normal Que tú llegues Que te compres una máquina Y cuando llegues Dices Joder, tío Que bien va todo Fluido Tienen grupos para todo Joder Oye, por cierto ¿Os habéis pillado camisetas Vosotros también? A mí no me ha llegado todavía A ti no No, a mí también Qué pobre es Hostia El único que ha chufado El Martín Que tiene su No, no, no El 7 El 7 tiene también El pájaro El 7 ya tenemos dos Pero es que este pobre 7 Cuéntale tu Esos tienen Camisetas Taza y calzoncillos Hostia, tío Estos son top Son los topes Tazas tengo tres Tazas tengo tres Tengo una cubertería Tengo una cubertería Libre Si nos juntamos entre los dos Se montamos en una cafetería En vivo Una cubertería Una cubertería Dicen, jodido Hombre Bueno, va Y contame más cositas Venga, más cositas También Bueno, pues Una de las novedades Importantes también Aparte que Nuevos sistemas Nuevos emuladores Sobre todo Xbox Y Xbox 360 También Miguel Ángel Pues bueno Va muy bien Yo se lo dije hace mucho tiempo Yo a ellos Dije, oye Creo que en un futuro Hay un montón de juegos Que te vas a Bueno, pues eso Vas a disfrutar mucho De verdad El de Xbox El Xenia Va muy bien El de Xbox Ha avanzado mucho Ha mejorado muchísimo Muchísimo En dos años Muchísimo Y ahora que pregunto Que ya lleváis tiempo Como clientes Miguel Empezamos por ti ¿Tú cómo conociste a Bricogay? ¿Por qué te compraste la máquina En Bricogay? Pues mira Yo ya Como te he comentado Yo tenía otra De aquí De un productor Aquí en Madrid Y tal Y bueno Pues la compré Del desconocimiento Que tampoco había Mirado mucho En el mercado Y cuando vi Las máquinas Que tenía Bricogay A través de los vídeos De Will Y los tuyos Entre los dos Pues flipé Tío Dije yo quiero eso Yo quiero eso Y rápidamente Pues me puse Vendí la mía Cuatro duros Pero aunque Me la quería Quetar de encima Tampoco tengo espacio Y me la hace rápidamente Pero fue Especialmente Viendo tus vídeos Miguel Ángel Y viendo los de Will Y los de Will Claro Yo veía ahí Lo que había En ese momento Estaban cambiando de V3 Sí Todavía tenía Will La máquina De Star Wars ¿Cuál de ellas? La 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 Bartos La Bartos La Bartos La Bartos Sí No La Bartos no La siguiente Ah vale Vale Creo que ahora Tiene este Angelillo El Angelillo El Angelillo Tiene su máquina Y la V3 Y yo con esa Bueno pues yo Claro En cuanto vi eso Rápidamente llamé a Gaby Y bueno pues Gaby Lógicamente Me convenció O sea Pues me acuerdo que además Yo se lo mandé ¿No? Un Un Mesajillo a Gaby Y era fin de semana Y Gaby me contestó Incluso fin de semana Y me dijo Oye pues mira Vamos a hacer tal Y yo me rápidamente Lo hace Pero Precisamente fue por ti Por el Angelillo Y por Will Especialmente Que eran los que en ese momento Tuvíais vídeos de las máquinas Y Y bueno pues Y la verdad que después Tampoco tuve que esperar mucho Creo que fueron Tres o cuatro meses Tres o cuatro meses Tres o cuatro meses Yo creo que la cargué A finales de marzo Y yo en julio Pues en Sobre mediados de julio Ya la tenía en casa Muy bien Muy bien Pero es que es una pasada Yo la verdad que ¿Contento con la compra? Muy contento Muy contento Yo diría Es que yo Vamos a ver Entre la máquina Por un lado dices Es una pasada Puedes decir Bueno pues es cara y tal A mí me parece que no es nada cara O sea es decir Para lo que lleva El servicio que dan Etcétera Es que a mí Me parece que está genial Y después Los grupos Los grupos de Telegram La gente que conoces Las quedadas Y que conocí a gente en quedadas Que es otra de las cosas Que Que molan un montón El poder En ese sentido Tener acceso A un montón de servicios Que no te da nadie Conocer a muchísima gente Yo solamente Con la gente que he conocido Con mi amigo Con mi amigo Porque personalmente Yo los que estamos aquí Ahora hablando El único que he conocido Personalmente Es a Martín Panator Pero da igual Yo con Sete Tampoco lo he conocido Y tal Pero como nos vemos Y veo lo que pone Y con Pepi Pues lo mismo A Pepi sí Con Pepi sí hablé Antes de que tuviera La máquina Me preguntó también Si me pregunté A varios del grupo Y tal Y estuvimos hablando Y tal Y pues gente Pues que Bueno Pues tiene tus mismas inquietudes En cuanto a gustos De Lo que siempre hablamos ¿No? Que te compro una máquina Y no sabes tú Oye Y esta gente Son de FIA Y todo eso Claro Claro Al principio Logicalmente Vas a hacer un desobotero Lo grande Y dices Hostia A ver ¿Qué pasa aquí? Nunca sabes Pero bueno Es que ¿Qué quieres que te diga? Yo te digo Del 1 al 10 Pues 10 Es que 10 O sea Y es que Todo muy bien O sea Es que tienes la máquina La actualizas Tienes con otra gente Si tienes un problema Te ayudan Hay tutoriales Hay video tutoriales De cómo se hacen las cosas El servicio técnico Es una pasada Yo A mí me han pasado Cosas en la máquina Después de De la garantía Y me la han arreglado O sea Si Yo fíjate O sea En noviembre Creo que fue Se me fue uno de los Microsuits De las De las palancas Que no me iba Hacia abajo No me iba la palanca Y hablé con Con Dani Oye mira Me ha pasado esto Y Y me mandaron El micros Y bueno Se me fundieron Un par de luces también Y me las mandaron A casa Y no me cobraron nada Que me lo podían haber cobrado Que deberían haberlo Pero bueno Yo le dije Oye que lo tengo Ya se había pasado la garantía Y no me cobraron nada Tío O sea Es decir Joder Un servicio Que dices Hostia Es que Mola 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 Es que ni los portes O sea Que hasta los portes No pagaron ellos Entonces El tener eso De un servicio De una empresa Pues como decía Martín Es que no te lo da nadie Es que no te lo da nadie Es decir Nadie O sea Si Es acojonante O sea Es decir Cualquier cosilla que tengas Pues están ahí Están ahí Te ayudan Y Y haces Y Pues en fin Yo la verdad que estoy Súper encantado Y fíjate Que da igual que sea uno culé Que sea blanco Te has quedado Da igual que uno sea en blanco Y otro sea en azugrana Al final Hay buen rollo En el fondo Es una lástima Que tanques o de azugrana Lo que hagan las máquinas Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Es una cosa bien Bueno Martín Yo ya me sé Tu historia Pero cuéntame Tú como conociste A Brico Y por qué te compraste La máquina allí Cuéntame Ya sabes Tenía una máquina Que había comprado Que había comprado Por aquí Pues igual que Miguel Una máquina Cuando no sabes Pues compras lo primero Que ves que parece Que te gusta Y que estás encantado De la vida Con lo que tienes Hasta que ves El vídeo Del mamón de tu primo Que me ha salido Me sale caro Ver los vídeos Sí, sí Y a mí se me cayó Todo al suelo Yo cuando veo Cuando vi la máquina De la segunda Star Wars que tuvo La de La que tenía los Los leds abajo Los leds abajo Bueno Yo vi esa máquina Y dije Hostia Salieron muchas máquinas Como eso Tío esto Esto Que hizo los El diseño De Fran la barca Fue Fran sí Correcto Pues una pasada Tío O sea que yo Yo cuando vi Digo Yo cuando llegué a casa Vi lo que tenía Digo Fush Digo ya puedo empezar A ahorrar Ya puedo Ya puedo empezar A ahorrar Porque yo quiero esto Y luego ya Empiezas a investigar Ves tus vídeos Ves los de Will Empiezas a ver Ves los de Membri Ves más gente Gente de José Aon Tú también me hablaste Que me hablaste por privado ¿No? Correcto Correcto Como creo que hacíamos Casi todos Vas mirando Empiezas Empiezas a investigar Ves lo que hay detrás Y cuando ya Te decides Metes en los grupos Ves la comunidad Cómo es la gente Porque Claro Es que una cosa es decir Y otra cosa es cuando ya estás dentro Es lo que hablamos siempre Es que es muy difícil Te vas a hacer un esfuerzo de Tres mil y pico euros Y que digas Hostia tú Para que no me llegue la máquina Hostia Sabes si esta gente Son serias Es lo que he dicho Mil veces Esto no es el que va Y compra una Playstation O una Switch Es que tienes Tienes una cosa Que es que eso No se puede poner precio Que es que Tienes A toda la comunidad Que en el momento Que pueden Te echar una mano ¿Sabes? Porque tú a lo mejor Raúl tiene su horario O sea El SAT tiene su horario Eso es Es así Tiene que ser así O sea No hay otra Pero para cosas Para que en cosas sencillas Que a ti Tienes por ahí una duda La sueltas en el grupo Y tengas rápido Dos, tres personas Que te saltan Pues oye mira Hace esto Tal Eso No tiene Es que no No le puedes No le puedes poner un precio Y luego El decir Lo que dice Miguel O sea Pues mira ¿Qué os parece? Que por cierto Miguel A ver si te pone las pilas Que tienes que estar preparando Que vamos a tu casa O sea que Prepárate Porque la excursión es a Madrid Mamón Y estamos aquí esperando A ver si la preparas Pues tienes toda la razón El 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 hacer una quedada El conocer Ponerle cara a la gente Con la que estás de broma Todos los días Sabes El estar así Con buen rollo Y que luego llegas Y cuando te pones cara Que Que hay veces Que a lo mejor no O sea El rollo sigue Mejor todavía Porque cuando Cuando hemos hecho Las quedadas O sea De verdad El ambiente es para verlo Es una pasada O sea Te Te vas a ver A un grupo de amigos Y te vuelves Con más amigos De lo que eras Cuando Cuando te has empezado Y eso te queda Te queda ahí Eso no te lo da Una máquina solo O sea Te lo da la comunidad Y la comunidad Es Algo que Yo creo que Especialmente La comunidad de Bricogén Que no tiene nada que ver Ya con la empresa Ya te digo El tema de comunidad De la gente Entre nosotros Es Es otra historia Tío O sea Es No es Entonces ¿Estás contento Con la compra? Yo creo que Es de las mejores compras Que he hecho en mi vida O sea Mira Se lo decía Ha estado Este fin de semana Ha estado mi hermana Con mi sobrina El echarme una partida Al Rambo Con mi hermana Ahí Dándole caña a la pistola Y terminar con mi hermana Y que venga mi sobrina Con ocho años Y me pego Una partidaza Con el Luigi Que me dio papelo Por cierto Al Luigi Inversion Tío O sea No tienes una máquina Tío Tienes un centro de entretenimiento Claro Es que No es No es solamente Una máquina de videojuegos Que la puedes Cuando vienen visitas a casa Tienes Tienes el karaoke Tienes los juegos dáctiles La forma de baile Es 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 algo Que los que Los que somos Se te lo sabe Los que la tenemos en el salón Cuando te viene Cuando te viene Alguien a casa Que no tienes que salir del salón Para poder disfrutarla ¿Sabes? Es Pero el problema no es la máquina El problema es la mujer Os quitáis la mujer del medio Que me perdonen Y os quedáis con la mujer No, no, no Que no, que no El problema no es ese El problema es echar a los invitados Luego Tú tienes que decir Oye ¿Quieres una como esta? Pues ya lo sabes Ahí en Bricko Games ¿Vale? Y ¡Bum! Cuando viene mi sobrero Y no le digo que está estropeada Bueno Que hay jugadores por ahí Que se cargan los CPO A base de Tú lo sabes Sete Que cogen los CPO Y son jugadores De estos Muy S Y son peligrosos Por eso digo Que hay que tener cuidado Mira ahí dice Luca Dice Oye Y aparte Tienes también El karaoke Que te echas Unos cantecillos Ahí con la gente De verdad Que si tienes Una fiestecilla en casa La máquina Es una pasada Que te da Un juego del copón Un Cuba Libre Como se dice antiguamente Un Cuba Libre Un Gin Tony O algo así Oye Tú te tomas Te tomas Una copita con tu mujer Echándote un trivial En la máquina Con el táctil Yo es que tengo La mente sucia Martín Tengo otros pensamientos Más oscuros Yo me los tomo igual Dice por ahí Pregúntale por el pinball Que lo actualizamos hace poco Y nos ha ayudado mucho José Soria Pregunta por ahí Ese es el que Es ese Sete El que te tiene que decir Ahí Es verdad Hay Sete El pinball que controla Es el Sete Sete tú que dices Hombre yo controlo De jugar De las actualizaciones Pero que pregunta Porque él pregunta Por el pinball Este le da igual Este Tú dame las mesas Que yo las reviento Claro Yo juego A mí me van bien Hombre Van bien A mí me van bien Yo que sé No sé Las mesas que pongo Me funcionan Porque aquí pregunta Raúl Bueno preguntan por el pinball Que actualizamos hace poco Nos ayudó mucho José Soria Hombre el pinball Va de puta madre Para jugar Eso tienes todas las mesas Que quieras Y más Y ya te digo Y funcionan todas bien Y a lo mejor Alguna que tal Pues eso Habla con Raúl Mira que no me sale La bola en esta Pero bueno Eso puede ser por un fallo De cualquier Yo que sé Cualquier historia Pero bueno Las mesas van bien La verdad que el pinball Hombre yo tengo el El pro este Que es pantalla OLED Es pantalla OLED 7000 7000 euritos Puede ser gente Corregidme 7000 euros 6.000 o 7000 euros 6.000 largos Una pasada Tu pinball Hay que decirlo Es una maravilla Y ya te digo Que sí Que a lo mejor Con la gente Con una que voy El pinball te tiene que gustar jugar Te tiene que gustar jugar Mira pues yo te digo una cosa A mi me gusta Y ya llega un momento En que es imposible No te puede dar la vida Y tienes que tener sitio también Y pasta Eso también Pero se te es una máquina De hacer dinero Está el tío ahí Que me Yo tengo sitio Y tengo pasta Que cojones Y encima todo Un muy buen jugador Quizás En el top de jugadores españoles De arcades también Cuidado Y además 7000 es otra cosa Que es gallego Sí Imagínate Si va a ser vasco Hostia Y luego Sois peores los gallegos Los gallegos Igual Bueno espérate Que nos vamos a reír un rato Pepi ¿Tú cómo conociste Y por qué te compraste Una máquina en Bricogén Porque Tú tienes historia aquí Para contarnos Que nosotros la sabemos Pero yo Yo ya te digo Que gracias a los vídeos Tú das los podcast Sobre todo Porque el El hiperspin Yo ya lo conocía Mi Bartolet Era de 8 teras Con hiperspin Y lo conocía Pero gracias a tus A tus podcast A los vídeos de Luis Elmo De Membri De Martín Pues ya te digo Y sobre todo Lo que me gustó mucho En su última máquina La Keyboy de 27 pulgadas La Neo Geo Edition Me pareció Me pareció Una preciosidad Y ya te digo Ya le pregunté Por privado A Miguel No sé si Con Martín hablé No lo recuerdo Pero pregunté A varias personas Y ya pues me lancé Porque ya te digo Primero lo consulté Con mi mujer Porque ya te digo Que la Bailey Ultra Es un dineral Pero eso al final Aquí por mucho Macho Alfa No me extraña Que ninguno de los que estamos aquí Haya hablado con la paleta Y que le diga Oye Porque tú no te compras Una máquina de 3000 euros Y te coge tu mujer Y te corta las pelotas Pero a qué No, no 7 seguro que sí Y a 7 también Le cortan las pelotas Se la coge la mujer Y se la pone Se la pone Se lo puedo decir De palabra de honor Que yo Hablo con mi mujer Mira a este Y me voy a comprar una máquina Bueno pues Si tienes dinero Comprala Claro Pero no soy eso Bueno Martín Ya me conoce un poco Yo hablo con mi mujer Ya te he dicho ¿Qué te he dicho? Hostia mira Me voy a comprar una máquina Cuando tengas dinero Cómpratela Me fui a trabajar fuera Gané la pasta Y yo compré la máquina Y punto Ya está Y en verdad también lo sabe Estoy jugando fuera Ahorrando pasta Ahorrando pasta Mientras otros chupaban cervezas Cubatas por ahí Yo guardé la pasta Y compré la máquina Jugaba con un panel arcade Chusquero Que tenía para jugar Cuando estaba por ahí Y ya está Hombre Claro Yo hay una frase mítica Ahí del jefe de Martín ¿Eh Martín? Que los pobres Que los pobres No nos podemos equivocar Yo te puedes equivocar Y dije Si me compro una 3.000 euros Pero bien ya está Y cuando me llegó Guau El mueble Que pasada Mira mi primo Y mi amigo Paco Que me ha ayudado a subirla Que tuve que desmontar el panel Luego cuando lo montamos Guau Dije Esto va 3.000 euros Es barato Por eso Es barato Es caro Pero que A todo lo que lleva Es que las máquinas No es que sean baratas o caras Es que Es que cuestan lo que llevan Sí, sí Es que cuestan lo que llevan Es que Tiene un acabado Guau Que acabado tiene Y luego Las palancas Yo que Yo mi máquina Tenía unos Yo estoy Chinero Porque yo cuando Vi estos de Industrial Lorenzo Y yo pensaba Que los míos Iban de faula Pues que es una maravilla Los botones Y las palancas Como van Guau Increíble Son unas palancas Bueno Palancas y botones De toda la vida Son unas palancas Toterreno Digamos que vale Toterreno Vale para todo Vale para todo Por eso digo Es que es un producto 10 Un producto 10 Un producto 10 Es un producto 10 Es decir Y productos 10 no hay Hoy en día en el mercado Si quieres comprar calidad Ahora mismo lo que hay Compras calidad Y compras servicio Compras Actualizaciones Compras Compras diseño Es que compras todo Es que compras el pack El pack completo Y yo si Y no sé si está todavía Raúl por ahí Todavía Y todavía deben de estar Siguiendo clonando Discos De clientes Fijaros Llevan ya Que llevan Por lo menos Dos meses Sí Deben estar Llevan clonando Y yo le animo A todo el mundo Que tenga la V4 Que se pase a la V5 Echando de ese Mira lo que pregunta Raúl Mira lo que pregunta Raúl Pregúntale Que tal lleva Ni sea gay Iba a preguntarle yo a Raúl Que cómo se Él cómo se fijó Y cuánto tiempo Tiene su máquina Y cómo se fijó En Bricogay Pero bueno A ver A Dani A ver No pasa nada Si es gay Es que hoy en día Ha tenido su fiesta ahora Hombre Ha tenido su fiesta ahora No se ha pasado por tu casa Miguel Que eso es Madrid ¿Quién? Dani La fiesta en Madrid No Dani Es gay Pero bueno chaval Hay que conocer Y encima tú le van dando premios Por ahí Ahora que no Oye Lo mismo mañana Se pone el podcast de fondo Mientras sigue diciendo Yo solo te digo Que nosotros tenemos máquina Tú ten cuidado con lo que dices Yo sigo teniendo mi máquina Que la máquina La haya vendido La tengo ahí Embolicada todavía Pero bueno La tengo embolicada A ver Sinceramente me vi en los vídeos Repasando los juegos De uno en uno Joder Pues mira que hice vídeos De cada sistema Tío Me parece que tengo Tengo 190 vídeos Solo de la máquina Me parece que tengo 190 vídeos Eso es correcto Sí, sí Y como actualice Los vídeos de la V5 Oye Mira Mira lo que dice Mira lo que dice Que ahora se ha pillado Un abueli En serio Sí, sí, sí ¿Quién? 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 Es Raúl ¿Has hecho un renove tú también? ¡Hostia Raúl! Qué coño Sí, que sí, que sí Coño Joder Se pillan Se pillan unos pocos Un abueli Y van todos los demás Y ahora quieren poder ir Tío Vaya campeones De Arángel A mí me lo dijo Me lo dijo porque Porque como tiene que testear mucho Y dice que Claro, mejor sentado Es que le dedica muchas horas Normal Al final Sí que es su trabajo Pero prácticamente Como que se tira jugando ahí Un montón de horas Es que Mira que Angelillo Si parece nuevo Dice estará para enero De 2026 No, yo estoy deseando No, yo estoy deseando Yo estoy intrigado Con las bellies de MA y de 7 No sé de qué temática irán No me lo quise El jodido No sé si lo sabrán otros A mí no me lo dijo Tendréis que jugar Los chinos Cuando vayan saliendo las bellies Que sé que La mía Yo no lo sé Yo decía que la mía Pregúntale a Dani Le dije a Dani Que me hiciera lo que quisiera Así que No jodas Hombre, claro El mano le dio El mano le dio Pero si no En buenas manos Lo ha fijado Pero si el 7 Escucha Pero si es normal Si el 7 Lo único que ve en la pantalla El se lo da de los botones Los botones Los aventantes Y ya está Y además Otra premisa Otra premisa Os puedo contar Yo para decir Me voy a pillar una que voy Así que Para tener algo a la bellies Hombre, claro Pero la pequeña Escucha La Mega Race La Mega Race No me gusta No me gusta Si no la tendría Si no la tendría ¿No gusta lo mejor de coche? No No juego, tío No juego Ah, bueno No sé Es normal El que más me gusta Es el Oroo El Oroo Es una botada Bueno, eso te propone El 7 Es un tío de teclado Sí, yo a mí no me No me vale Mi temática La sabe muy poca gente Y Yo me imagino Tirar navecita Navecita Puede ser Puede Porque le toca la lotería Sí, sí, sí Sí que la verdad Sí que le quiero cambiar Cuando quieras verlo Cuando quieras verlo Lo veis en mi vídeo Que se lo voy a hacer yo Sí, se lo voy a hacer Martín A ver si me voy a hacer Sí, sí, escucha Luego Martín Entonces que sí Como grabo el vídeo Y que yo quiero que me hagas Cuando tú puedas Yo no tengo prisa Yo el mío Pide el mueble negro Pide el mueble negro Y le dije a Dani Ponle lo que quieras Tío Pégale lo que quieras Ponle marcianos Tú cuando quieras Marcianos Y ya está Sí, sí, sí Sé que el mueble es negro El mueble sí Porque me llamo Gaby A ver, yo sí que es verdad No sé qué opináis vosotros Yo creo que prácticamente Yo creo que vais a estar de acuerdo Y A ver Si vas a meterle ahora a la máquina Vas a hacer streaming Y Y Y piénsas en un futuro Yo creo que Yo ya digo Yo quiero cambiar Voy a poner el mismo monito Que 7 Porque nosotros ya lo hemos hablado Le voy a poner el mismo monito Que 7 también El LG De 1080 Sí que es verdad Que quiero cambiar Voy a cambiar también El procesador Le voy a poner Un Racing 7 Un Racing 7 Y ahora no sé Porque lo tengo por ahí apuntado Después le quiero Evidentemente Quiero cambiarle Lo mismo le pongo más RAM ¿Por qué? Por el tema del streaming Horas Y tal Meterle algo más de RAM Lo mismo le meto 32 La gráfica La gráfica También se la voy a cambiar Que eso también lo ha hablado Con Miguel Con Miguel Con el recibe También lo ha hablado Una 360 a ti Y la ha sobrado Una 360 a ti O una 460 No La que consuma menos Escucha Ya no es por consumo Yo por precio Yo te digo Entre la 360 a ti Y la 4060 Hay 8 frames de segundo 8 frames de segundo De diferencia ¿Sabes? Si una va A 144 El otro va a 162 Y luego vas a anotar Y te vas a ahorrar 100 O ciento y pico euros 100 euros Solo Ten en cuenta también una cosa La 3060 a ti Ya no la fabrican Es decir Las últimas unidades que tengan Entonces Por 100 euros más Sí Pero tienes una 4060 Que tiene el DDSS 3 Bueno Que solamente la vas a utilizar En algunos juegos de PC De Bueno Pues de De triple A Pero Pero es verdad que Vas a tener drivers más actualizados Consume mucho menos Consume mucho menos ¿Verdad? Una 170 Y lo que dices Que es para jugar a 1080 Que no vas a poner Y MA 1080 Y MA MA Es verdad Es verdad Que de la 4060 Creo que van a sacar Ahora en julio Otro modelo La de 12 gigas La de 12 gigas Entonces habrá que mirar Pero a lo mejor Por 100 euros Yo a lo mejor Si le ponía una 460 Ya digo Que yo lo digo Lo tengo en mente De mejorar Lo que es la gráfica La RAM Procesador Y ponerle Y no sé si por ejemplo Disco duro Yo te digo Mira Ángel Que yo por ejemplo Tengo una 1070 En mi máquina Y el Street Fighter 6 A Ultra No lo puedo jugar Ni a Ultra ni en alto Tengo que jugar normal Subiendo algunas cosillas Pero yo ya digo Ya juegas mucho De marcada y tal Pero sí que es verdad Que si quiero Por ejemplo Me apetece jugar Algún juego de Steam Algún juego de PC Pues poder jugarlo sentado Guay En un monitor En un monitor también de 32 Pues debe de morir Eso sí, verdad Debe de morir A mí fue lo que me dijeron Para medir una 4000 Tienes que meter un monitor 4K también Pregunta dice Pero si no tienes un monitor de 4K De poco te sirve, ¿no? Claro Sí, pero No es lo mismo A 1080 No es lo mismo Por ejemplo Hay monitores 1080 Que se ven muy bien Yo es que 2K o 4K Tampoco Para mí yo no lo veo necesario Ahora Para los jugadores de estos O jugadores de estos Bueno, miento Para jugadores Para gente que hace mucho streaming De juegos de PC Y todo eso Lo puedo entender Pero tú para algún juego de PC Con esas tarjetas gráficas Va sobrado Sí, hombre Sí, va Ahora Por ejemplo Yo O Martín Si que hace algún vídeo O juega en la máquina O hace streaming Va sobrado Lo más lejos que es Eso sí Tienes que ir Pensando En que la máquina No vaya a sobrecargar Contra más de eso Que vaya mejor Sobre todo Sobre todo Haciendo streaming Que ahí estáis vosotros dos Que hacéis streaming Se te también hace streaming Entonces Coges un juego Un poquito exigente Coges un juego Un poquito exigente Y quieres fluido Imagínate Que te pone a jugar No sé Es un decir, gente Cualquier juego de PC triple A A ver el del ring O el del ring O yo qué sé Cualquier juego de estos triple A Que te pone a hacer streaming Hostia Tienes que tener la máquina Que vaya un poco solventada Fluido Fluido Tiene que ir fluido Si no te vas haciendo los directos Y te vas dando tirones ¿O no? Eso va Para el futuro Para el futuro Una máquina Eso Esto va a durar más Y aparte Que coño Que es como un coche Hostia Miras a 120 por la carretera En un Mercedes Y en un 600 Pero esto Seguramente Que CT Cuando lo ha pedido así Es porque Más o menos Piensa lo mismo que yo Claro Lo mismo Con una entre 1070 Va y muy bien Si vas pensando en un futuro Haciendo streaming Mira GSD se pega 4 o 5 horas A veces de streaming Si que a mejor Son juegos de arcade Pero hostia La máquina está ahí trabajando Entonces Contra Y parece que no Pero el OBS Capturar el juego Lo que sea Te vas Que menos vas comiendo Vas comiendo recursos Si Vas comiendo recursos Es verdad Es así No sé gente ¿Qué más queréis comentar? ¿Queréis comentar alguna cosilla más? ¿O alguien ahí De los que estéis ahí Si queréis preguntar algo? Yo decir Que todo el que tenga Máquina de Brico Game Debería Vamos Yo aconsejo Que actualice A la V5 Tiene muchísimas mejoras Va a tener Muchísimos problemas Y Ya te digo Que Tiene Lo que es para mí La herramienta principal El virtual controller Que es sostener Máquina Para toda Para toda la vida Eso es importante Porque hay muchos juegos Que Para toda la vida Tenías que mapear Y ya que el programita este Te lo haga Tío Y te evita Y se acabó Exactamente Y como tú Por ejemplo Que el emulador De Xbox 360 Los Danmacus En alta resolución No podías jugarlo Porque no podías mapear Pues ahora Con el virtual control Es que lo vas a disfrutar Vamos Y ahora con tu pantal De 32 pulgaderas Nada vamos Ni te encuentro Sí La intención La intención Es esa Yo te digo Yo Yo creo que Que has hecho Un gran avance Has hecho un gran avance Por lo que habéis Comentado Tanto aquí Vosotros Sí Pregúntale Que tal El gilipollas Que lleva El SAT Joder Está de vacaciones No te digo más Ahora si se desotea O no te lo diga Está de vacaciones Y encima todo Está por aquí Está por el chat Joder Ya no solo Raúl Yo por ejemplo Mira El sábado Le mandé un whatsapp A Dani Porque subí Como dije El duble De un 4 Y dije Dani Y luego cuando te acuerdes Y tal Sube la media Porque no lo tengo Y tal Y el mismo sábado Por la tarde Cogió Y lo subió O sea Que no tenía Poder Estaba de fiesta Estaba 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 Y se lleva Y se lleva Y se lleva Faina para casa Porque te piensas Porque te piensas Que se ha coge Una hueliz también Porque estás Seguro que después En casa te se tiran Muchos horas sentados Que no tenía Por qué haberlo hecho Y el mismo sábado Por la tarde Lo subió Y es que De nada A ver Volvemos a lo mismo Que debería hacerlo Bueno Pues eso ya Si él no ve conveniente Y lo quiere hacer Su empresa Y sucede como quiere Ahora lo que dice El fin de semana Para que esté disfrutando De su familia De la familia O Raúl O Gabi O lo que sea De su empresa Y que esté Pues también Por la gente Y eso Cuando decís No oye mira El lunes más Y mejor Y están ahí también Yo intento Sábado y domingo No molestar Porque Porque es que verdad Hay que disfrutar De la familia Hay que desconectar Porque El lunes a viernes Bastante entender A los pobres Hombre claro Es que ya te digo Entre clonar los discos Que deben de estar Siguiendo clonando Y seguir fabricando Y montando Y todo Claro Eso no es el que montar Una fábrica Que hace churros Supongo que tienen que Montar todos los discos Que arranque el sistema bien Que vaya bien Las palancas Después siempre puede haber Alguna cosa Cuando ya te la envíen Que el SAT Tiene que estar Mirarte Que a ver Que más o menos Vaya todo bien Que no sé qué Hostia Es que son Mil cosas Mil cosas Tío Pero vaya digo Tenéis ahí el vídeo Bueno Esperaremos ya Los vídeos Que ha ido haciendo Martín Los que ha hecho El compañero También Don Quillón ¿Quién más? Que ha hecho Will También El Will Que ha hecho El último Y había más gente Más gente Que tiene Otros compañeros Que han subido Cosas de las máquinas Y a YouTube Y a Arisalobo Sube mucho también Aracilobo También Fer También Con lo del pinball Fer también Hay mucha gente Hay muchísima gente Muchísima gente Dice Y mi trabajo Que tengo un trabajo Joder Es que Raúl Tiene su trabajo Por la mañana Te va a hacer Con tanto trabajo Es lo que tiene Sí, sí Tú pon así las cositas Que ya verás Hacienda Hacienda Pagando serás feliz ¿No? Pues no sé gente ¿Queréis comentar Alguna cosilla más? Sete Miguel O alguno más Lo digo Nada más Ha sido un placer Estar con todos Y bueno Comentar un poco Hacer este podcast Muchas gracias Oye Miguel Miguel Antes de que te vayas ¿Para cuándo la quedada? Pues a ver Yo creo que para septiembre Finales y tal y cual Que ya O primero de octubre Finales de septiembre O primero de octubre Que la gente Ya termina de vacaciones Y pueda coger un fin de semana Voy preguntando A ver si eso Y Lo movemos A ver estaba Tengo que mirar también Aquí en Madrid En En el sitio este Que Que tiene en el El museo este Del videojuego Como decían Que iban a ampliar Y tal A ver si para septiembre O octubre Tienen la ampliación Hecha o no Y ya os digo A ver si mañana ha pasado Me acuerdo Y les llamo ¿Sabes? Hombre porque ya A ver Si en octubre o noviembre Decían que iban a coger Otro Otro local Y tal Grande Y tiene la ampliación Pues muchísimo mejor ¿Sabes? Y la ponemos para eso Si os parece Yo creo que sería buena fecha Nos vemos a Málaga Dice Raúl Toca Madrid Toca Madrid Raúl A ir a Málaga también Málaga en agosto A Madrid voy yo Málaga en agosto no Pero Siempre que ir a Málaga Y ver el Que tiene montado también Ahí un museo Del videojuego Creo recordar Pues también podría estar bien Pero bueno Yo Si queréis Lo organizo en Madrid Vamos a ver como queda Voy a preguntar eso A ver si Si van a hacer Alguna novedad Con el museo Aquí de Madrid Se te viene Mira ya Hay gente que va Se te viene El Isaias viene Te apuntas O no te apuntas Pero no se apunta Ningún podcast No lo sé Si podré Cuando pongáis la fecha Lo miro Por tema de trabajo Tengo que mirarlo Podríamos ir Aquí en Madrid El problema Que es que estaba En el pueblo este Que no me acuerdo La moza En fin Que estaba un poco Alejado de Madrid Y Tendríamos que ir para allá Tener varios coches De aquí gente Que seamos de Madrid Que tengamos coches Y recoger a la gente Y llevarlas Y después hay que hacer Todo lo que es la logística De hotel en Madrid Que fuera una zona céntrica Y pudiéramos después Por la tarde noche Tomar algo Y cenar algo Y Yo ya he visto Un par de locales Muy chulos También con temática De videojuegos Que hay aquí en Madrid ¿El loco este? Sí Que tienen dos locales Muy chulos Y Y bueno Puedes estar bien por ahí Si os parece Ya te digo Recuerda Tú Tú pon fecha Miguel Y luego ya Mira lo que dicen Por aquí Se cujo una formularidad Hippie Ahí está Sí señor Sí señor Lucas Hostia que bueno El 1 de octubre Y Si es verdad Que hay que hacerlo con tiempo El problema es El tema A mí me preocupa Es un poco El tema de los hoteles Depende de la gente que venga Que sean hoteles Que estén más o menos En la misma zona Y ver en ese sentido Han subido mucho Los precios también De los hoteles en Madrid Pero bueno Al final es que hay una noche solamente O sea que tampoco es Que es demasiado Alrededor Y alrededor del pueblo Eso mismo Se encuentra Pues es un rollo Porque lo suyo Yo creo que es Venir a Madrid Centro ¿No? Y tener un Y después que en el Madrid Centro Pues Pelés así Más o menos normalitos Y tal Y después ir a tomar algo Y que no pille muy lejos Para que la gente Tenga que coger el coche Y llevarlo fuera de Madrid ¿Sabes? Es muchísimo mejor Hacerlo en la zona Centro de Madrid Ya miramos Ahí Precios y hoteles Que no sean muy Con un precio demasiado elevado Y Después si te quieres Dar una vuelta Por mitad de Madrid Tío Pues Madrid ahora mismo La noche Búscale Búscale un sitio Donde pueda descansar bien El Cabrero Cabrero No El Isaías Sí No, no, no Pero al nuestro Al falso calvo Ya sabe quién es Miguel ya sabe quién es el falso calvo Que ese tiene que dormir bien Que se apunta rápidamente a un bombardeo Por eso Por eso Ese tiene que dormir bien El pobre hombre Que si no Luego Pero bueno Voy a ir mirándolo Vale Es febrero de septiembre El primero de octubre Y Y después Lo que dice Raúl Yo creo que a Málaga También es un buen sitio Después para ir Pero bueno La siguiente Vamos a ver Como está Un saludito Raúl Sí Decía que se iba Se iba a tomar otra copa Si Bebe no conduzca Seguro que está ahí De picos pardo Ahí de reloj Este está Tú disfrutas que Como dice algunos Dice ¿Cuál es el mejor día de la semana? Los sábados ¿No? Pues nada gente Pues muchas gracias Mi tocayo Resensibia Por pasarte Muchas gracias Gracias a ti tío Siempre Un placer también De tener siempre También Siempre que puede Bueno Siempre está Cuando le digo Señor Martín Muy buenas noches Muchas gracias por estar Gracias a ti Ya lo sabes Pues nada Un placer De tenerte aquí El señor Pepi Jaime Muy buenas noches Gracias por estar un ratito Muchas gracias Gracias por invitándome Miguel Ángel Un placer Y nada Sete porque Nos vemos más En otros En otros campos En los campos De jugadores De un crédito Nada Muchas gracias Por No hay mucha rabia Tanto tú como Sete No hay mucha rabia Tío No hay mucha rabia No es verdad tío Porque a mí me jode Porque yo me pongo a jugar Y digo Yo es que nunca llegaré a Estoy contigo Miguel Estoy contigo A mí lo que me jode A mí lo que me jode Es que encima dice Pero si esto es fácil Yo no digo nada Pero yo siempre lo digo De cachondeo Y no es por fardar Lo digo Que no es por fardar Pero tengo partidas Ya subí a YouTube De shooting A 3 o 4 partidas Al mes Hasta el 2029 Lo mismo me la palmo Y siguen subiéndose Las partidas Madre mía A mí lo que me da envidia Es el tiempo Y lo tengo aquí Lo puedo demostrar Que alguno me ha dicho Ah Y digo Bueno lo puedo demostrar Tengo ahí La programación de los vídeos Y lo tengo todo ahí Hasta el 2029 No no tengo tiempo Cuando tengo media horita Me subo a echar Un Street Fighter 2 Un Arrow 15 Así que sé que me paso En 10 minutos Pero no tengo tiempo De verdad Me da mucha envidia El mundillo Del jugador de un crédito Siempre hay A nivel español Siempre hay jugadores Que juegan muy bien Muy buena Hay gente muy buena Te digo Ahí tenemos a uno De los mejores Aquí tenemos a Sete No es que esté No es que esté delante Pero es cierto Will Que es cierto Que Will Que está el pobre también Pues va subiendo su partida Pero la rabia de Sete Macho Es que es como lo cuenta Tío Y como juega Este Lo cuenta Como una naturalidad Tío Sí, sí A nivel Matas a estes Hombre Digo a la madre Que los parió Son muchas horas Y dale Y dale Y vuelve Y dale Y dale Y dale Y son muchos juegos pasados O sea Tengo el GagSmoke Comentando en tiempo real Jugado en tiempo real Eso ya lo dice todo El oro Dándole las cuatro vueltas Cuidado 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 que Cuidado que algún smoke Terminarlo en menos de una semana Cuidado 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 Yo no sé como se siente ahí El abuelo Cebolleta Y se tira cinco horas O seis horas de streaming Tío Sí Hoy mira Lo compré ayer Un juego en Steam Ya me lo pasé Hoy ¿Cuántas pillas? Pillé el Super Galax Y el Hoy le dije Mira este Mira lo tengo aquí Super Galax y Squadron Y me pasé en una tarde El modo normal Y el modo arcade normal Madre que te parió Eso es un don Eso es un don Bueno Sí, sí Tiene un don Es que no No lo quiero reconocer El jodido Tiene un don Eso es porque Yo que sé Eso dan en máquinas De Brick O'Gain A veces Pues hace que Las partidas salen solas Sabestate 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 ahí Y vais de salen solos Mira Will Sale en los juegos solos Sete Muchas partidas De ahí Juega en la máquina Salen solos Eso es que tiene Te digo una cosa Te digo una cosa Y sí que es verdad De ver partidas De Will De Sete De Jordani De las tuyas Se acaba aprendiendo Y sigue siendo manco Pero avanzas un montón Bueno Sete ya lo sabe Porque está con nosotros Nosotros estamos En otros grupos De jugadores de un crédito Martín tú lo sabes Y hacemos Yo hacemos podcast Hacemos podcast Hablando del tema Del arcade Y de juegos Y cosas de estas Y voy haciendo Un mínimo Un podcast A la semana Con ellos Y hablamos Del tema De las partidas Y de juegos Y de temas Que a la gente Le gusta hablar Independientemente De lo que hago Con nosotros Aquí hablando De las máquinas Y todo eso Un juego Tío Para pasarte un crédito Tienes que Hombre Te tiene que gustar El juego Hombre Se te tiene que dar bien Un don puedes tener Y aparte Yo que sé Yo estudio 20 partidas antes Las miro Después le saco 20.000 cosas yo Porque yo le saco 20.000 cosas Aparte que no las miro Aún hace poco Me pasó un juego aquí Que le saco unas cosas Que no vi en ningún juego Como no vi en ningún lado Que se las saquen así Ahora también te ha dicho El chelnón ¿No? Me dice el chelnón Que todo el mundo Se lo pasa con los látigos Por mil cojones Por lo que yo creo pasa con las estrellas Que es más difícil Pues me pasó todo el juego Con las estrellas Y le saqué cosas Y le Claro Le eché Bueno el chelnón me llevo 5 días Me llevo más tiempo 5 o 6 Pero cuidado Pero claro Por mis cojones Con las estrellas Pero bueno Ya te digo Que dentro del mundillo Quizás a lo mejor Martín sí Porque ha tocado Conocer ya unos cuantos Y no sé si vosotros Conocéis también gente Como Néstor Con 5 duros También Que es el más Quizás El más famoso aquí He hecho varios Podcast con ellos He hecho varios Podcast con ellos De shoot the night Y eso Y ya lo digo Hay gente A nivel español Que le quiere Jordani Estamos 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 Hay gente Hay gente muy muy buena Marcos Con la gente Que te mueves tú Con la gente Que te mueves tú Miguel Ángel Son gente Son gente Son dos jugadores Con un crédito Son muy buenas Son dos jugadores con un crédito Sete también Sete es muy bueno También tengo que pensar Hacer un podcast con ellos A ver si hago alguno Con ellos Antes de medio mes Porque ya A partir de medio mes Estoy con mi hijo Y no haré nada Y alguna cosilla A ver si puedo hacer algo Marcar algún podcast La semana que viene Pero digo A mí los podcasts Me entretenen mucho A la gente parece Que les gusta Se lo pasa bien Y Mira Ángel Una preguntazo ¿Tus hijos juegan a la máquina? ¿Les gusta? Mi hijo ha jugado Un juego que otro Pero no No les llama a mi hija Si Ha jugado alguno Y ha jugado al pinball Y eso Pero Normalmente no Normalmente no Pero sí que ha jugado Pero no les meten Más de consola Que de máquina Sí Más de consola O PC Que de máquina Otra generación Otra generación Mi hija por ejemplo Ha estado ahí Ha estado ahí en el chat Me ha escrito Con Irenita Me ha escrito Y ella sí que le gusta Le gusta entrar en mis podcasts Le gusta Saber de lo que hablo Y ella le gusta Pero bueno Normalmente Pues esto Quizás está ambientado O gente joven Que le pueda gustar mucho O ya Otro tipo de personas Ya con una cierta edad Que lo hayamos vivido Principalmente Esto es un tema de nicho El tema de la máquina Es un tema de nicho Pero ya lo digo yo Un tema de nicho Esto solo nos gusta A los que nos gustan Pero ya está La gente tira más A juegos más modernos A ver Yo toco todos los palos Yo toco todos los palos Pero Es verdad Que normalmente La gente más joven Es normal Que le tire más Los modernos Te pueden contraefecciones Evidentemente Pero normalmente A la gente le gusta más Lo mejor Le gusta más el ordenador Con los Sims Los Roblos Y todas esas cosas Y A un juego Esporádico Lo he puesto Es otra época Pero Es otra época Y ya está Pues bueno chavalotes Pues muchas gracias A todas Buenas noches Bueno Le despido a mi hija Nena Buenas noches Que descanse Lucas Forart Muy buenas noches Buena nit Qué mal estaba ahí Raúl Que estará ya Que cuando se tome Tres copas Lo mismo Ya no veo Ni tres montos En un burro Y nada Lo dejaré Lo dejaré por ahí Y ya pues Ya lo irá viendo la gente No creo que tarde mucho En pasarlo a YouTube Dime Miguel No, nada, nada Pues nada Pues yo me despido De vosotros ahora En privado Pues nada señores A portarse bien Nada de esa bestia Si os gusta el tema Del arcade Mirar una máquina De Brico Game Que es cosa fina Y vaya a estar encantado Y nada Como dice el maestro Jordani Señores No es más feliz El que más tiene Sino el que menos lo necesita ¿Vale? Venga Un saludo Y hasta luego Venga gente Adiós 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 Un placer